Música Hola amiguitos y amiguitas de Planeta 5 Kids Nos vamos a hacer un cubo bien original No el cubo de inflar que todo el mundo conoce Sino un cubo con orejas de conejo Jaja, ¿cómo les parece? Música Entonces miren, por eso traje esta hojita de dos colores Porque el conejo me puede quedar de un color Y las orejas de otro Entonces voy a hacer el conejito amarillo y las orejas moradas Miren lo que voy a empezar haciendo Voy a sacar acá lo que llamamos la base servilleta Para los que recién nos conocen Para los que ya vienen siguiéndonos Ya saben que eso es fácil Miren, hacer los dos ejes Y estuvo la primera parte Recuerden, los que no lo sabían O los que recién llegan Que esto se llama doblez en valle Ahora vamos a darle la vuelta a la hoja Y vamos a aprovechar la memoria que tiene el papel Fíjense como el papel trata de mantener El último doblez que uno le haga Ay, de ahí se volteó Y con esto ya puede uno jugar así Bueno, esto ya lo he hecho varias veces Entonces fíjense en lo que sigue ahora Vamos a sacar la horizontal Y la vertical Empezar con la horizontal primero Doblo acá Desdoblo Y doblo aquí Hemos hecho esto porque De esta manera El papel nos va a ayudar Miren Al poner nuestra hoja de esta forma Y hundir aquí Fíjate como Esto va cerrándose Casi solito Y yo simplemente Solamente tengo que aplastar esto Para hacer la que conocemos Como base bomba de agua Lo que vamos a hacer ahora Es que por una cara de ella Vamos a llevar Estas dos esquinas Hacia acá arriba Mira Esta esquina aquí Y Ya te muestro la otra La otra acá también Yo sé que la mayoría De los amiguitos Que siguen nuestro espacio de origami Tienen muy buen ojo Pero hay algunos Que les gusta ser muy precisos Entonces miren lo que vamos a hacer Yo sé que acá más o menos Es el centro Pero si tengo dudas Puedo coger una esquina de estas Bajarla acá Y sin marcarla toda Oprimir aquí Pues mira Ya sé que ahí donde quedó Esta marquita Es el centro Entonces estas dos esquinas Que estoy cogiendo Las voy a llevar Hacia el centro Mira Aquí Lo doblo acá Mira Con este seguro lo marco Y luego pues bueno Lo giro aquí Y doblo este otro ¿Listo? Entonces esto se parece mucho Al cubo Por si acaso tú quisieras hacerlo Pues eso es lo que repitas Lo que estamos haciendo Por el otro lado Pero para el conejo Solo vamos a hacer esto por aquí Estas esquinitas Que están acá Vamos a llevarlas Hasta este punto Entonces mira La bajo acá Y hago lo mismo Con esta otra Muy bien Ahora Para que cuando lo infle No se desbarate Voy a tomar Estos bordecitos Y los voy a doblar Por esta diagonal Mira Llevo esto aquí Esta pestaña Y aquí Y aquí está otra Muy bien Y para que asegure La voy a echar acá Entre este bolsillo Mira Es como simplemente Meter una mano al bolsillo Y luego la otra Entonces por este lado Ya casi está listo Tengo la costumbre De pronto de girarlo acá Eso ya está Muy bien Ahora vamos a darle Toda la vuelta Al proyecto Y ahora mira Vamos a hacer algo parecido Por aquí Vamos a doblar acá Y acá también Pero ahora entonces viene Lo que es diferente Con respecto a la otra parte Vamos a pasar Una de estas para un lado Puede ser la que tú quieras Es como pasar la página De un libro Una vez hayamos pasado acá Esta esquina La vamos a llevar al centro Esta sí lo vamos a hacer Más o menos acá Fijándonos En nuestra intuición Paso esto a este lado Paso la página aquí Y lo repito Igual Mira Doblo acá Y doblo aquí Aquí es donde vamos a sacarle Las orejas A nuestro cubo conejo Fíjate como Vamos a doblar Desde acá abajo Desde donde estoy mostrándote aquí Pero esto No lo voy a doblar Sino De esta manera Mira Fíjate bien Estoy usando como referente Este punto de partida Y como este otro referente Esta esquina Y ahí marco mi doblecito Doblo aquí Y aquí lo voy a hacer Exactamente igual Pero en el sentido contrario Muy bien Ahora Fíjate que aquí hay un borde Y dos capas Entonces voy a abrir esto así Mira Oh ya te diste cuenta Que ahí están saliendo Las orejas de nuestro cubo conejo Y la última parte es Sencillamente inflarlo Mira por aquí Hasta el huequito Entonces vamos a soplar así Y vea como Uy Espera que se me corrió un poquito aquí Para que quede bien Lo acomodo Y estuvo mi cubo conejo Vea que locura Ustedes le pueden pintar los ojos Hacerle bigotes Y hacerle cosas Más divertidas Que seguramente Se le ocurren mejor A ustedes que a mí Y ay chicos Ya terminamos el proyecto de hoy Pero no se preocupen Acá en Planeta 5 Kids Siempre les tenemos mucho Origami para todos Coma agua Esperador Lo saluda el ratoncito Yo le traigo arroz con leche Pa que coma Con bolitos El ratón japonés Zapatea con los pies Lleva la colita al viento Y las bebidas al revés